No se otorgará ningún permiso para vendedores ambulantes en la zona centro de la capital, esto ante el gran incremento de solicitudes en la dirección de fiscalización para dicha venta. Anunció su titular Gustavo Buc, quien además comentó que se dan en los diferentes tianguis donde sí se otorgarán los permisos de venta, con el fin de reactivar la economía y por supuesto la afluencia de compradores. Por el momento no, sabemos que la política es ahí de no dar permisos por parte de la administración, permisos nuevos por escrito, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? Le estamos dando la opción de que vayan a los tianguis que estamos estableciendo, que vayan a los tianguis de la colmena, que se vayan a las lamas a vender, que también ahí tenemos varios espacios habilitados, estamos buscando opciones para que vengan. Obviamente todo el mundo quiere vender en el centro porque es el lugar de mayor afluencia, pero lo que estamos tratando es darles opciones fuera del centro, que es donde la ley nos permite a nosotros como fiscalización al presidente municipal también en su momento dar los permisos correspondientes o un apoyo, entonces establecimos estos lugares para la venta. Pues ahorita tenemos la condonación que hace el ayuntamiento de Guanajuato a todo el comercio en vía pública y pues también ese es un incentivo, pues dicen no, pues ahorita no cuesta, entonces vamos a hacer el intento. El director resaltó que este incremento se debe a los cierres de varias empresas y negocios a causa de la contingencia sanitaria, pues a raíz de que varios guanajuatenses quedaron desempleados han buscado otras formas de ingreso queriendo vender en la vía pública. Ahorita con la pandemia desde el mes de abril del año pasado, del 2020, en la dirección de fiscalización, con el tema de todo lo que hubo por cierre de negocios, hubo despidos en varias plantas de Silao, de todo el puerto interior, de gente de Guanajuato que trabajaba ahí, pues hubo la necesidad de mucha gente de vender. Entonces, pues obviamente el procedimiento es que se haga el permiso ante fiscalización y llegaron, pues bueno, teníamos alrededor normalmente de 12 a 20 solicitudes mensuales y ahorita tenemos disparado hasta 60 solicitudes mensuales. El director finalizó haciendo una invitación a todos aquellos comerciantes a que se acerquen a la dirección de fiscalización para que puedan obtener un lugar de venta en el Tianguis de la Colmena, sitio donde actualmente se encuentra con espacios disponibles. Pues lo que la gente quiere es vender, entonces hay gente que sí se molesta, obviamente, pues hay veces que la gente lo que quiere es vender aquí en el centro, pero la mayoría de la gente sí está aceptando, estamos ahí recibiendo buena respuesta y pues entonces ahí es donde entramos a acomodarlos en otros espacios, en las alternativas que tenemos en la administración. Es la invitación que se le hace a la gente, no tenemos los espacios, tenemos los lugares, tenemos las condiciones para que la gente venga, venda, entonces es la invitación que queremos hacer, que se acerquen a nosotros para colocarlas o que vayan los días domingos a las 9 de la mañana a la Colmena, que vayan los miércoles a las 9 de la mañana allá arriba a las Lamas, en el Cerro del Cuarto, que vayan a los demás lugares que tenemos ahí establecidos, también que vayan hasta el trueque en Marfil, ahorita que lo tenemos ahí organizado, que hablamos con ellos, que muy respetuosamente aceptaron a trabajar de la mano con nosotros, pues que también pueden ir a estos lugares a ofertar sus servicios y sus productos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.